Seguimos, seguimos, en la ruta del pichuleo Chulilla, chulilla Yo creo que te ha puesto un asco, ¿sabes que te ha puesto unas pesquitas de diamantes? Está como ese hombre que se encontró Oye, un hombre se encontró un diamante, dice ¿cuántas clases se hizo un millonario? ¿Viste esa noticia? Dice, ¿de dónde parece más de suerte se encontró y se hizo un millonario? Algo así bien en Twitter, dice Una pichulita, ¿eh? ¿Cómo? Quiero o no va a engordar, doble torta Pero ya se trae la más grande que encontró ¿Qué sabor que quería comprar? Bebe, ¿qué? Una de esas, ahí en el mostrador, tú la ves grande Ya cuando la sacas chiquitín Ay, ya no sé, bueno Una de durazno, una de durazno remojada Más lejos, más lejos les he contado Happy later to you, chuchulín Happy later